Actores que no se pueden ver ni en pintura Primero tenemos el caso de Florence Pugh con Olivia Wilde Que durante la producción de Don't Worry Darling en 2022 Surgieron tensiones entre Florence y Olivia Intensificadas por la relación de Wilde con Harry Styles Quien también protagonizaba esta película Pugh estaba frustrada con la dirección de Wilde y la gestión del rodaje Y los conflictos aumentaron debido a la relación pública entre Wilde y Styles Esto se reflejó en la promoción de esta Ya que Florence solo asistió a la premiera en el Festival de Cine de Venecia Y optó por no participar en los eventos posteriores Subrayando las tensiones entre ella y el equipo de producción Y luego nos vamos con el caso de Cate Blanchett con Michelle Yeoh Que en la contienda por el Oscar a Mejor Actriz Días antes de esta ceremonia Hizo ciertos comentarios sobre la competencia por el Oscar En la que estaba enfrentada a Cate Blanchett O Blanchett, no sé cómo se dice Sugiriendo que el sistema de premios favorece a las actrices blancas Y que las actrices de color enfrentan desafíos adicionales Expresando así su frustración con la falta de equilibrio en la industria Pero elogió el trabajo de Blanchett Lo que llevó a especulaciones sobre una posible tensión entre ellas Ya que muchos consideraron esta declaración muy oportunista Y como una especie de juego sucio El premio se lo terminó llevando justa e injustamente para muchos Michelle Yeoh Mientras que Cate Blanchett como tal no respondió directamente Manteniendo una actitud profesional durante todo este proceso ¡Gracias! ¡Gracias!